Hola, espero que la captura de audio esté funcionando bien. Va el video. Como prometí, aquí está un video de cómo instalar Vina en Windows para poder usarlo desde UCSF Chimera. Entonces, vamos a buscar. Dado que vimos que funcionó la versión de GitHub en Mac, vamos directo a esa versión. Como mencioné en el otro video, váyanse directo a Releases y descarguen el ejecutable de Windows. No hay ningún chiste más allá de eso. Tradicionalmente se ponen en los folders de Downloads. Ahí está. Y desde Chimera. En cuanto cargue. Ahí estamos. Later. Ah, no tengo aquí receptor. Tengo un receptor, pero no sé qué receptor es. Vamos a verlo. Ah, ya no está aquí. Bueno, probablemente vaya a tener que generar mis propios nuevos ligandos y receptores. Estoy viendo rápidamente si aquí hay algo que podría servir. Me pareció ver. Algunas proteínas familiares. Pero creo que voy a tener que generarlos de nuevo para probarlos. Entonces lo voy a hacer con el mismo PDV LST. Voy a quitar las moléculas de agua. Delete. O a lo mejor no hago eso. Solo voy a mostrar cómo voy a instalarlo, porque en otro video se muestra bien. Hay que irse a Autodoc Vina. Y en esta ventana hay que darle dónde está la ubicación del ejecutable. Browse. Downloads. Aquí. Y es este ejecutable. Vina 1, 2, 5. Listo. Vina 1, 2, 5. Y ya. No se necesita absolutamente más nada. En esta ocasión, para que vean que la instalación es trivial, voy a buscar el PowerShell. Power, Power. Power. Ajá, ahí está. El teclee, literalmente en el teclado, dónde está, perdón, el nombre de PowerShell. Aquí uno se puede mover al sitio de las descargas. Ahí viene Vina 1, 2, 5. Y creo que en Windows, simplemente con el nombre, ajá, punto diagonal, punto backlash. Y ahí está. Ya funciona Vina. Vina 1, 2, 5. Como pueden ver, ejecuta sus instrucciones. Incluso le podríamos pedir la versión. Es increíblemente fácil y rápido. Y el uso desde Quimera ya está descrito en nuestro video. Espero que este video sea útil, sirva y les permita usar lo que les instruí en el video de Quimera para hacer sus tokens. Hasta luego.